Lo hemos escuchado mil veces, que imposible está encontrar casa en Barcelona, en Madrid, en Canarias. Los alquileres están impagables y la precariedad en el acceso a la vivienda ya no es una cuestión de jóvenes, amigas. Por eso hoy saltamos a la calle en estas convocatorias del 3 de octubre para sondear las fuerzas del movimiento para la vivienda y ver qué podemos esperar para los próximos meses. Que todo el mundo tiene derecho a un techo, que se bajen los alquileres y que no nos desahucien y que los fondos buites se vayan de nuestro país. Porque los jóvenes estamos destinando muchísima parte de nuestro sueldo que ya es bajo para poder pagar un alquiler porque hay gente que sigue siendo desahuciada, que frenen los pisos de turismo y por supuesto que regulen el precio del alquiler. Somos algo más que una campaña, somos algo más que un negocio, venimos juntas a decir partidos progresistas, cómplices de los rentistas. Los salarios no han subido de acorde al precio de la vida, seguimos pagando 900 euros por zulos de 20 metros cuadrados que encima hay que compartir. Encima que la ministra de la Vivienda salga a decir que hay que apelar a la solidaridad de los caseros. Nos dijimos la expropiación de los pisos vacíos que los grandes bancos y los grandes tenedores de vivienda acumulan. A los caseros y a la patronal inmobiliaria deciros que se acabó vuestra impunidad. Que si seguís subiendo los precios no los vamos a pagar más. No va a haber jueces, ni policías, ni matones suficientes para echarnos de nuestras casas. A los políticos y a los gobiernos decirles que se acabó vuestro tiempo. No habéis sabido aprovechar ninguna de las oportunidades que os hemos dado para solucionar este problema. Ya no exigimos cosas medidas, no queremos sacar la vivienda del mercado y si no nos lo dais vosotros lo vamos a conseguir nosotras. Exigimos la división de la ministra de Vivienda, que se vayan una vez por todas y porque vamos a conseguir que bajen los alquileres un 50% juntos los alquileres. En la celebración dejamos de hacer esta manifestación en la que el sindicato de inquilinas dicen que han participado unas 150.000 personas solo en Madrid. Y ya sabéis, si os gusta el periodismo que hacemos, compartidnos en redes sociales y haceros soces de así.